El grupo mexicano Bimbo, una de las panificadoras más grandes del mundo, informó que sus beneficios netos fueron de 784,2 millones de dólares en 2021, un 74,7% más que el resultado del 2020. Según sus directivas, el grupo alcanzó niveles récord en ventas, volumen y utilidades, mientras se transformaba en medio de un entorno operativo complejo. Además, recordó que en 2021 completó con éxito seis adquisiciones estratégicas, dos en Estados Unidos, dos en India, una en España y una en Brasil. En el cuarto trimestre de 2021, Bimbo detalló que sus beneficios netos aumentaron un 66,9% en relación al mismo periodo de 2020, para situarse en 237,7 millones de dólares.